Música ¿Ves lo que es una parapente? Hostia, ¿verdad? María, ¿dónde estamos? Pues... Cerca de Suancés Cerca de Suancés En el mirador de no sé qué lo pone En el mirador de Cortiguera Felicidad Máxima Eso ya es Cantábrico, ¿a qué sé yo? Es un salado Música 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 Esto es otro estilo de vida. Como mola el color del coche. What the... ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una semana. Gracias. 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 Gracias.